Y creo que hay otros a los que les condiciona precisamente eso, ¿no? Que esa competitividad les hace fallar más, les hace tener menos confianza Sentir que no tienen la confianza del entrenador o entrenadora Y les hace jugar peor Por eso yo estoy más en la línea de Mi número uno va a ser esta guarda de metal, no sé ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado Y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Fútfem Hoy volvemos a tener una de vuestras secciones favoritas Volvemos a ir respondiendo a los haters Leyendo los mejores, peores comentarios de los vídeos subidos al canal de YouTube Hoy vídeo especial solamente para YouTube Normalmente esta sección la hacemos en directo en Twitch Pero últimamente la actualidad nos estaba atropellando Me estaba quedando sin tiempo como para hacer esta sección Así que va directamente leyendo algunos de los comentarios que me habéis dejado en los vídeos De la última semana en YouTube Vamos a repasar los 7 últimos vídeos Uno por día, ya lo sabéis Antes de empezar Os recuerdo que dejéis vuestro like Que os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Si no lo habéis hecho todavía Si sois nuevos por aquí Y si queréis todavía más contenido Me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram Marcos Fútfem En todas las redes sociales Comenzamos por el primero de los vídeos De la semana pasada Lunes pasado Sobre el favoritismo en los Juegos Olímpicos Que selecciones eran candidatas o favoritas Para ganar la medalla de oro Digamos que los comentarios se dividen en dos partes No voy a ir leyendo uno por uno Y no voy a decir de quién es cada comentario Para que los haters tampoco se vengan demasiado arriba Con cada mención Pero más o menos se dividen en tres partes El primero, la primera parte Digamos que es de España es favorita Pero cuidado porque no puede haber relajación Cualquiera te puede sorprender Y vale, es cierto, ¿no? Pero en un análisis previo En el que tengas que hablar De lo que hay más probabilidades de que suceda Creo que España tiene que ser considerada favorita Y desde luego Luego puede perder algún encuentro, ¿no? Son unos Juegos Olímpicos Hay muy buenas selecciones Te pueden ganar puntualmente Pero no podemos quedarnos en el Ojo que igual Claro, si a cada partido de la selección española O en general, ¿no? A cada partido Decimos Ojo con este equipo Cuidado con No sé quién Porque tiene un buen equipo Al final alguna vez acertaremos, ¿no? No se puede ir luego Ah, es que ya dije que Cuidado con este equipo Vale, y las otras Cinco veces que Ganó el favorito Y tú también dijiste Cuidado Sí, alguna vez Pues acertarás Pero en el análisis global Creo que España Tiene que ser favorita Y para mí La máxima favorita Digamos que El segundo El segundo tipo de comentarios Estaba en la idea de La máxima favorita es Francia Es Francia porque es una gran selección Y es la anfitriona Y es cierto que seguramente Francia Para mí sería Sería la segunda Máxima favorita Te puede ganar En cualquier momento Desde luego Pero No es esta nueva Francia Que de repente Llega y dices Qué grandes futbolistas Estas futbolistas ya estaban Prácticamente La base del equipo Ya ha ganado cosas A nivel A nivel club Ya ha jugado Con la selección Francesa Ha demostrado Que tiene un buen nivel Pero en el momento De la verdad Siempre les ha fallado Siempre les ha faltado algo Siempre les ha fallado Un puntito Un puntito más Para llevarse títulos Francia no ha ganado A nivel internacional Entonces Si la puedes poner Como candidata Tiene que estar ahí Tiene que optar Llegar a la final Pues probablemente Llega a la final Veremos el camino Luego ¿No? Pero no puedes ponerla Como Desde mi punto de vista Como máxima favorita Y es cierto Que es anfitriona Y que yo creo Que eso también Va a contar Y también se va a notar Pero también Es anfitriona En la En la En la Y España ganó Y España ganó Ese duelo Ganó esa final De la Nations League Esto es un torneo Más importante Creo que todos Lo tenemos claro Que en los Juegos Olímpicos A nivel Fútbol femenino Sigue siendo un torneo Muy importante Al contrario Que en el Fútbol En el Fútbol masculino Pero Que el factor El factor Casa El factor Campo Vamos a decir Puede influir Pero no puede hacer Que Francia sea Ya De por sí La máxima favorita A ganar los Juegos Olímpicos Al menos desde mi punto de vista Entiendo Entiendo vuestro punto Entiendo el matiz Y entiendo que también Influye Y por último En este En este vídeo Muchos O bueno Varios No vamos a decir Muchos Algunos me comentáis Que no os gusta Que relacione Cosas con Casas de apuestas Que os tiran Que os tiran muy para atrás El tema De las casas de apuestas Y lo entiendo Realmente Sé Perfectamente Que es un Que es un mundo Peligroso Que tiene Que tiene Sus riesgos Siempre trato de Hacerlo Los vídeos que hicimos El año pasado Y los que haremos La próxima La próxima temporada Que sí que habrá algo De relación Por lo menos En un tipo de vídeos Desde una base No de Tienes que apostar esto O de apuesta esto Y ganarás Sino desde un Punto de vista De contraste De cuál es la opinión Mayoritaria Porque al final Tomamos Las cuotas De las casas de apuestas Como Una opinión Iba a decir Fiable Fiable o no fiable Pero para tener Un elemento comparativo Con lo que pensamos Nosotros Mirad En las casas de apuestas La favorita Es Esta selección Nosotros pensamos O yo pienso Junto con Con Javi Que es nuestro Mi tipster De confianza En cuanto a Fútbol femenino Pienso que tiene Menos opciones Si a alguien Le gusta Apuesta habitualmente Sabe de qué va El tema Pues oye Podemos entrar También en Interactuar Y en Qué nos parece Por qué sí Por qué no Pero Al fin y al cabo No va a dejar de ser Un vídeo de Pronósticos Sí En relación con Un elemento más ¿No? Pero igual que la pasada temporada Hacíamos los pronósticos De Liga F Por ejemplo Y decíamos Este equipo Tiene que ser Muy favorito O este No Al fin y al cabo Es lo mismo Con un elemento más De comparación O de contraste Bueno Eso con respecto Al Primer Al primer vídeo Al vídeo del lunes Vamos con el del martes Con varios Con varios temas Varios temas de actualidad Por ejemplo La renovación De Monsetomé Previa a estos A estos Juegos Olímpicos Aquí sí que destaco Un comentario Concreto En el que Más o menos Se me acusa De apoyar A Monsetomé Y de darle mérito Al título Conseguido De la De la Nations League Como si fuera Como si fuera mérito suyo Y no mérito De las futbolistas Entonces bueno Vaya por delante Y creo que además Lo digo Lo digo en el vídeo Que a mí Ni comparto La decisión De haber nombrado A Tome Como seleccionadora De España En su momento Ni de renovarla Antes de los Juegos Olímpicos Eso queda todo Bastante Bastante claro Me parece injusto Que según Nos caiga Bien o mal El entrenador La entrenadora En este En este caso Las victorias Sean O mérito O gracias A un buen entrenador Buen entrenador O solo mérito De las De las futbolistas Me parece injusto No creo tampoco Que Monsetomé Haya tenido Unas decisiones Extraordinarias Pero hombre Si has ganado Un título Por mucho que sea Con la mejor selección La mejor selección Del mundo Que sabemos que lo es La selección española Al menos Cosas mal No habrás hecho En ese En ese momento ¿No? Tenemos el caso de Tenemos el caso de Jorge Vilda Así es que me parece Me parece ilustrativo También En el momento Que Jorge Vilda Se dejó De tomar decisiones De entrenador De intentar experimentar De intentar creerse Un gran entrenador Y jugó A lo que España Podía saber jugar Con las futbolistas Que mejor sabían Interpretar Una idea Y se limitó A tomar decisiones Coherentes España fue capaz De ser De ser campeona Del mundo Entonces Si Las jugadoras Para mi Son las que más Importancia Tienen En Los títulos Son las que ganan Y pierden Las que ganan Y pierden partidos Pero a la vez El entrenador O la entrenadora Puede conseguir Que Eleven ese rendimiento Que disminuyan Ese rendimiento Y tienen también Cierto Porcentaje En el rendimiento Y en los Resultados Del equipo Más diría en el rendimiento Que en los resultados Porque luego los resultados Al fin y al cabo Si la delantera Centro Es una buena delantera Vamos a poner por caso La delantera Centro es una buena delantera Tiene una acción Clara de gol Y se va al palo Y no ganas El título Por eso O vas a penaltis Claro no ganó Bueno ya Pero es que hay también Factores de que No voy a decir la suerte Pero momentos puntuales En los que el entrenador Incluso haciéndolo bien Pues puedes perder el partido O haciéndolo mal Puedes ganar El encuentro La otra frase Que me ha llamado Me ha llamado la atención Que la habéis repetido Varios Es Bueno la frase que daba Inicio al vídeo En la introducción Sobre que El Real Madrid Debería La verdad es que La frase era El Real Madrid Va a dominar El 80% De partidos De la Liga F Y me habéis dicho Bueno sí Pero la pasada temporada No sucedió así En el vídeo está explicado Que es cierto Que la pasada temporada Hubo partidos Que al Real Madrid Le costó dominarlos Ante los Ante los equipos Más importantes Son los que había Más igualdad Le costó Dominarlos Y hubo varios Ante equipos de media tabla Zona baja Que ganó por la mínima Así que Voy a matizar esta frase Y no voy a desarrollarlo más El Real Madrid Por la plantilla que tiene Debería Dominar el 80% Voy a decir el 80% Incluso debería ser más alto El 80% De partidos De la Liga F Queda Queda aclarado Seguimos Preguntas de la semana Vídeo número 3 Bueno Sobre Dragón Estáis Más o menos Todos en la misma línea De que os parece bien Una cesión A la Roma Hay algún comentario Que cree que Dragón Debería tener sitio Que hay Futbolistas Peores Vamos a decir O que por lo menos Hay en plantilla Jugadoras que no son mejores Que Giulia Dragón Pero bueno La mayoría vais en Estáis de acuerdo Con que una cesión Es una buena Una buena idea Y se ha hablado Se ha hablado más De la exigencia Del Real Madrid ¿No? La pregunta inicial Era si el Real Madrid Debe ser Candidato O debe Debe ser la exigencia Ganar títulos Ya la próxima Temporada Estáis todos de acuerdo Más o menos En que no Porque el Barcelona Está en otra Está en otra liga Está en otro nivel Actualmente Pero Voy a destacar Un comentario Que decía No lo tengo literalmente Pero decía algo así Como que Si el Brand El equipo noruego Le compitió Al Barcelona Le puso en ciertas Complicaciones Al FC Barcelona El Real Madrid Debería ser capaz También de De hacerlo Por un lado Creo que el Real Madrid Debería estar más cerca En los partidos De lo que estuvo La pasada temporada Eso queda Expresado en el vídeo Pero por otro Me parece un error Tomar Dos partidos Individuales Con un contexto Muy específico Para Sacar conclusiones De lo que debería hacer Un equipo O lo que debería hacer otro Porque si nos ponemos así El Brand Le compitió En cierto modo Porque en el primer partido El Barcelona Podía haberlo ganado 3-4-0 En la primera parte Y no hubiese pasado nada Que tuvo un montón de ocasiones Pero No cerró No cerró el partido Y luego el Brand Consiguió el empate Y bueno Se mantuvo en el partido Igual que en el partido de vuelta Pero más allá de eso El Brand no ganó La Liga Noruega Es decir Al equipo que ha sido mejor que el Brand O que es mejor que el Brand Hay que pedirle que gane al Barcelona O hay que pedirle que empate al Barcelona Porque si el Brand Fue capaz De quedarse cerca Y de estar en el partido No me parece justo El Benfica Que le empató 4-4 Es mejor equipo Que el Olympique de Lyon Porque el Olympique de Lyon Perdió 2-0 Me parece un error Sacar conclusiones De partidos Concretos Creo que hay que Evaluar lo que sucede A lo largo de toda la temporada El potencial de ambos equipos Sabiendo que En determinado momento Pues sí Puedes tener un buen partido Puedes llegar a competir El Levante le sacó un punto Al Barcelona Luego perdió 7-0 ¿Cuál es la exigencia del Levante? ¿Empatarle al Barcelona? Pues no Evidentemente Tendrá que hacerlo Bueno La próxima temporada Va a ser distinta para el Levante Pero tendrá que estar Algo Algo más cerca Que un 7-0 Sí Pero no le puedes pedir Porque haya empatado Un partido Contra el FC Barcelona Que le empate Al FC Barcelona Igual que creo Que tampoco Al Real Madrid Se le debe pedir Ganar Empatar Se le debe pedir Quitarle puntos Al FC Barcelona En este momento Con la plantilla Que tiene Actualmente Pero bueno Ya analizaremos Más en el futuro Porque sé que este tema Se va a ir repitiendo Siguiente Vídeo número 4 Sobre precisamente La plantilla del Real Madrid Ya cerrada Teóricamente Con los 8 fichajes Anunciados Hay comentarios Diversos Comentarios Más profundos No me voy a detener A analizar Uno por uno Pero hay Un comentario Que se repite Se repite bastante Y que voy a Voy a destacarlo Porque es cierto Que en ese vídeo No lo comentamos Por lo sucedido Posteriormente En próximos En el siguiente encuentro Pues se Se reabre Ese debate Y es el Es el debate Sobre Misa Rodríguez Hay varios comentarios Que piden Competencia para Misa En el Real Madrid Chabás No jugó demasiado La pasada temporada Cuando jugó No estuvo bien Ha cometido errores No da la sensación De ser una guardameta fiable Para poner en complicaciones El puesto número 1 De Misa Primero Yo Considero que debe haber Una guardameta titular Claramente Considero que No debes ir Ni rotando Porteras Ni teniendo una guardameta Digamos que Pueda ser Titular Que Que considere que Podría llegar a ser Titular Porque puede generar Malestar Otra cosa es que tengas Una buena portera Que acepte Rol de suplente Que seguramente Las haya y mejores Que Chabás Por otro lado Habría que saber Si esta falta de competencia En el puesto Es la que está produciendo Que Misa Rodríguez No haya hecho Una buena temporada Y parece que No está en un buen No está en un buen momento No vamos a poderlo saber Porque yo creo que Hay Hay casos para todos los gustos Quiero decir Hay porteros O porteras A las que les viene bien Tener una competencia Más directa Saber que Tienes que hacerlo Muy muy bien Que no puedes cometer errores Porque si no te van a quitar el puesto Y creo que hay otros A los que les condiciona Precisamente eso Que esa competitividad Les hace fallar más Les hace tener menos confianza Sentir que no tienen la confianza Del entrenador o entrenadora Y les hace Jugar peor Por eso yo estoy más En la línea de Mi número uno Va a ser esta guardameta Al no ser que sea Un despropósito Un despropósito Absoluto Ya hablaremos igualmente Más de Misa Rodríguez Porque sé que hay Debate alrededor Y entiendo Que haya debate Alrededor De la guardameta Canaria Siguiente vídeo Vídeo número 6 Que fue el vídeo Que subí completo Procedente de Twitch Normalmente recorto partes Recorto lo más importante Este lo subí completo Porque va a ser una de las Ventajas O va a ser una de las Cuestiones que añada Para miembros del canal Cuando active esa opción Que esa opción Va a estar activa Seguramente a lo largo De esta semana Pero ya publicaré un vídeo Llevo diciendo esto un mes Pero ya publicaré un vídeo Al respecto Había un comentario Que voy a destacar este No, realmente el vídeo No tenía tantos comentarios Relacionados con lo que comentábamos Hablábamos de Leake Martens Pero creo que ahí Todo el mundo Estaba bastante de acuerdo En los comentarios Pero el vídeo Este sí que lo he Lo he destacado Y lo he entrecomillado Decía Quien quiere pagar Para verlo todo Prefiero ver solo Lo importante Ni siquiera lo puedo considerar Hate Porque Es una opinión Y es una opinión Razonable Sabemos que En Twitch Pues muchas veces Damos rodeos Hay fallos técnicos Hay mucho más contenido También Hay veces que Alguien del chat Hace una propuesta Añade algún tema Añade otro punto de vista Y enriquece bastante Bastante el debate Y esas partes Muchas veces Se quedan fuera De Youtube A lo que voy Y porque he destacado Este comentario La suscripción De miembro del canal En Youtube No solo Va a ser una opción Para ver Todo el contenido De Twitch Porque además Es en Twitch Si os suscribís en Twitch Ya lo podéis tener Sino que va a haber Vídeos extra Va a haber quizás Entrevistas Va a haber juegos Va a haber opciones De leer más comentarios Bueno Va a haber Y a ir explicándolo todo No va a ser solo El contenido De Twitch Que a veces Pues también puede dar Un extra De Yo no ser un presentador De telediario Leyendo Cual es la información Dándome opinión Y se acabó Y hay un poco de interacción Hay más Un carácter más personal A los A los vídeos Pero desde luego Puede no gustarte Y entiendo que Hay gente a la que A la que no le guste Y no se vaya No vaya a activar Esa opción De membresías del canal Sigo Vídeo número 6 Que es la derrota De España Que hay Claro Este si que se ha ido De madre Porque Bueno Una derrota De la selección española Hay que quemarlo Hay que quemarlo todo Creo que están divididos Mitad y mitad Entre Mucho comentario De Me parece comprensible Que España Es entendible Que haya perdido el partido Pretemporada Jugadoras Todavía Entrando en dinámica Competitiva de nuevo Sin jugarte nada A nivel clasificatorio Y Los de Hay que quemarlo Todo España Fatal Así no se va a ganar No se va a ganar nunca nada Bueno En fin Esto sabíamos que iba a ocurrir Porque sucede Después de cada partido Se gana o se pierde incluso Más Cuestiones Concretas Hay un comentario Este también lo he Lo he entrecomillado Que dice Los errores de Misa Los transformas en errores propios Porque en el título pone Errores Fallos propios Errores propios En ese vídeo Pero es que no solo falla Misa Rodríguez Insisto Yo creo que el primer gol Igual puede estar mejor Ese despeje Puede ir más lateralizado Pero las circunstancias Es de un remate En el que seguramente Esté tapada Que la defensa Que está por delante Se agacha En el último momento Le pasa Entonces No hayas visto bien La trayectoria Y te la tengas que quitar de encima Yo para ese No lo considero error Como tal Considero que igual Puede hacer Puede hacer más Puede hacerlo mejor Pero no lo considero error El otro sí Claro En el segundo gol No hay ningún tipo de duda Pero insisto No es la única que No es la única que falla ¿No? Olga Carmona Falla en un pase En el 1-0 El que provoca El 1-1 Perdón No el 1-0 Irene Paredes Acaba expulsada Por una acción En la que mide mal Y le mete un patadón A una jugadora checa Salma Parribe lo falla A dos goles Y en general Es que nadie está bien Hay errores individuales Y hay errores individuales De todas las futbolistas No voy a centralizar En una futbolista En el título del vídeo Desde luego Por otro lado Hay mucho comentario También Del partido de España Es malísimo Lo dije en el vídeo A mí no me parece malísimo Me parece mala la segunda parte Incluso La primera Los primeros 30 minutos De segunda parte En los últimos 15 Creo que España Tiene dos ocasiones claras Que domina el partido De nuevo Pero me parece Que la primera parte Es bastante buena Que hay opciones De cerrar el partido De ponerte 0-2 0-3 Y habríamos visto Otro contexto Si no marcas las ocasiones Pero bueno Valoramos el desarrollo General del juego Y que por ejemplo Alexia y Bueno Alexia y Jenny no Jenny Hermoso En este caso Aparece bastante En zona de media punta Recibiendo bien Luego no está del todo fina Pero no es un partido En el que Jenny Esté sufriendo Las laterales Están incorporadas Habitualmente En ataque Llegando a línea de fondo Eso cambia En la segunda parte Pero en la primera parte España genera bastante Y tiene el dominio De balón Y está en campo Está en campo rival Luego la tónica Del encuentro En general Pues hace que parezca Otra cosa Pero yo insisto En que no me parece Tan mal partido Y por último Hay otro comentario Con el que estoy de acuerdo En lo que dice Pero no en su conclusión Que es ¿Por qué Monsetomé Está haciendo Tantos experimentos Raros En los últimos encuentros Y es cierto Que Monsetomé Ha tomado decisiones Pues extrañas Igual no tanto En este encuentro Porque creo que juega Mitad de once Ideal De once de gala De hecho La línea defensiva Las cuatro centrales E incluso el centro Del campo Habrá que ver Patri Luego si entra Como titular Pero vendría siendo Muy titular Por lo tanto Tampoco Tampoco había Tanta experimentación Tanta Tanta rotación Pero si es cierto Que ha venido Tomando decisiones Algo controvertidas No me parece mal No ha salido bien Es cierto Que no ha salido bien Las decisiones Que ha tomado Y se puede reprochar Bueno esto No tuvo sentido O no salió bien Veas el partido Contra El otro partido Contra la República Checa El último ante Dinamarca Vale Pero es que es el momento De hacerlo Ahora mismo No hay amistosos No hay partidos Contra Moldavia Y Azerbaiyán Que tampoco te van a servir Para saber si una prueba Funciona o no Porque el rival Es muy flojo Entonces creo que Hay que hacerlo aquí Me parece bien Que lo esté Que haya probado Alguna cosa Otra cosa es que No haya salido Y vayamos a ir Con menos plan B O sin un plan B Claro Para los partidos De los Juegos Olímpicos Eso se puede reprochar Pero en general Los experimentos Las rotaciones Los cambios Prefiero Prefiero esto A Era Jorge Vilda Es partido De De clasificación Para la Eurocopa Queremos el pleno Queremos el invicto Juegan todas las titulares Este y el siguiente Veremos lo que hacemos Como se tomen En el siguiente encuentro También os digo Y por último El último vídeo Vídeo número 7 El vídeo de ayer Sobre Sobre Claudia Zornoza La despedida de Claudia Zornoza Y otros temas Realmente tampoco hay tantos comentarios Al respecto Hay alguna discusión Con respecto a A las palabras De Claudia Zornoza Gente que está De acuerdo En que es una crítica Y gente que no está de acuerdo Porque la La sensación general De la entrevista O de las declaraciones Son de elogio Al Real Madrid Pero quería Quería tratar El primer comentario También lo he entrecomillado Que dice Se justifica un titular tendencioso Porque da más Interacciones Y esto lo dice como crítica Y lo entiendo Entiendo que Para muchos Fastidie Pero creo que Sabemos perfectamente O sabéis O comprendéis Perfectamente Cuál es El tono De este canal Que no es un canal En el que Se busque La polémica Constantemente En el que No se hable de fútbol En el que Cambie de opinión Un día Diga una cosa Otro día Diga otra Creo que no es el caso Pero estoy de acuerdo En que Si estoy justificando Poner un título Más llamativo Para ganar Más visualizaciones Pero ¿Por qué tiene que ser Esa culpa mía O culpa del periodismo? Si demuestra la deriva Del periodismo Si demuestra la deriva Del periodismo No en mi caso Yo no hago periodismo Demuestra la deriva De los medios de comunicación Pero existe esa deriva De los medios de comunicación Porque el público Exige cierta cosa Es que estoy Lo dije en el vídeo Y lo vuelvo a repetir ahora Estoy cansado De que La crítica sea Contra Contra los medios de comunicación Cuando Está demostrado Que hacerlo así Funciona Luego está en vuestra mano Vuelvo a lo de siempre Está en vuestra mano Ver el vídeo entero Opiniar Porque en el vídeo Está perfectamente comentado Que desde mi punto de vista No era una No es una rajada De Claudia Zornoza Es una Opinión Puntual Dentro de Declaraciones Elogiosas Y de admiración Hacia el Real Madrid Pero que en ese momento Se puede entender O se puede no entender La postura del Del Real Madrid O la postura De Claudia Zornoza Hay Un momento de Confrontación Yo entiendo La postura del Real Madrid Lo comento en el Lo comento en el vídeo No creo tampoco que sea Una rajada Una crítica como tal De Claudia Zornoza Pero si va a vender Tampoco es una mentira Que se pueda Se pueda considerar así Entonces lo voy a poner En el título Y lo voy a seguir Y no me sale tanto Y podría hacerlo Muchísimo más Y hay muchas veces Que digo Si hubiera puesto Esta cosa diferente En el título Habría tenido Más visualizaciones Si veis los vídeos Completos Que no os quedéis Con el titular Si os quedáis Con el titular Estáis dándome Todavía más la razón Y dando más la razón A los medios De comunicación Eso con respecto A esta semana En Reaccionando O respondiendo A los haters Cuando active La opción De membresías Del canal Los comentarios De miembros Del canal Los quedarán destacados Y seguramente También incida Sobre ellos En esta En esta sección Entonces va a ser Reacciones de los haters Y a los Y a los miembros Del canal No le voy a cambiar El título De hecho este título También lo podemos Considerar así No es Respondiendo a los haters Estoy respondiendo un poco A comentarios en general Pero pongo Respondiendo a los haters Y la gente hace click más ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Recuerdo que dejéis Vuestro Vuestro like por aquí Suscribíos al canal Activad las notificaciones Si no lo habéis hecho todavía Y si queréis todavía Más contenido Me sigáis en Twitter En Twitch En Instagram Marcos En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!